Hola aquí hay mi gente, bienvenido a mi canal, estoy aquí en la charca piñones, disfrutando un poquito con mi hija, porque ya dentro de unos días tengo que regresar a los de Estados Unidos, para seguir trabajando, para poder brindarle una mejor economía a mi hija, porque ya no se trata de tener un montón de chavos para comprarle un montón de cosas caras, yo creo que ahora se trata de ser verdaderamente libre, y la inquietud de saber que si existe una manera de tu no tener que trabajar y poder pasar todos los días con tu familia, con tus hijos, y no ir detrás de ella, que ahora mismo no me deja tranquilo, y la gente dirá, ah pero por eso quédate en Puerto Rico con tu hija y olvídate de los chavos, pero yo no quiero tener que decirle a mi hija que si puedo haberle dado algo mejor, pero me quite. Y esas son las razones por las cuales yo me dediqué a hacer esto, porque si existe la libertad financiera, si existe una mejor economía, y yo creo que ya es hora de que aprendamos a cómo manejar el tiempo para poder disfrutar con las personas que queremos y no tener que alejarlos tanto. Saludos mi gente, bienvenidos a mi canal, mi nombre es George Mori, y en el día de hoy estoy haciendo mi debut en YouTube, con el fin de documentar un proyecto que llevo ya varios meses planificando. Probablemente ya deben saber que este proyecto va a ir dirigido hacia lo que son las inversiones, específicamente a lo que son las inversiones en el stock market. Pero antes me gustaría que me conocieran un poquito primero, mi nombre es George Mori, voy a formar puertorriqueño de 31 años del pueblo de Carolina. En diciembre de este año voy a cumplir 8 años ejerciendo mi profesión, y en octubre del 2018 me mudé para los Estados Unidos buscando una mejor economía. Un año luego de haberme mudado para los Estados Unidos, ya como para el 2019, comencé a buscar información sobre algo que a mí siempre me dio curiosidad, pero nunca me di a la tarea de investigarlo. Y les estoy hablando del stock market. Al principio el stock market me pareció algo un poquito intimidante, porque pues siempre vemos todas estas gráficas, no sabemos exactamente qué es lo que significan. Pero luego me di cuenta que así mismo como existe el mercado de la comida, de los carros, de las viviendas, pues así mismo existe un mercado para tú comprar posiciones en compañía que pueden aumentar en valor. En el stock market la gente lleva a cabo diferentes tipos de actividades con el fin de multiplicar su dinero. Mucha gente simplemente son traders, compran acciones a un precio bajo y las venden a un precio más alto. Hay inversionistas que invierten en compañías que prometen aumentar en valor en el futuro. Hay inversionistas que se dedican a intercambiar opciones. Esto es básicamente una apuesta en cuanto al precio de una acción en el futuro, ya sea mayor o menor de lo que está en el presente. Y hay inversionistas que se dedican a invertir en compañías que le pagan por hacer absolutamente nada. Y esta forma de pago le llaman dividendo. Los dividendos son una porción de la ganancia de la compañía que se distribuye entre los inversionistas. Mientras más grande sea tu posición en la compañía, mayor es tu dividendo. Y mucha gente se dedica a incrementar este ingreso con el tiempo, ocupando una posición mayor en la compañía. Y de eso se trata el proyecto que vamos a estar llevando a cabo. Una de las cosas más importantes que yo he aprendido en este corto tiempo es que en realidad tú tienes que encontrar la fuerza que te mantiene en el juego de las inversiones. En mi caso, la fuerza que me mantiene a mí invirtiendo son los dividendos. ¿Por qué los dividendos? Porque ya tengo un empleo que demanda demasiado de mi tiempo. En algún momento intenté hacer un poquito de trading, pero de verdad que no es para todo el mundo. Cualquiera puede ir a buscar información y educarse sobre lo que es el trading en cuanto al stock market o el forex, que también es bien famoso y está súper duro en las redes sociales. No me gusta criticar ningún tipo de inversión, aunque yo esté en desacuerdo con esta inversión, porque aquí el fin es que todo el mundo haga dinero. Y eso es lo que a mí me gusta. Si encontraste la fuerza que te mantiene invirtiendo en el trading, pues mire caballo, adelante. Aquí lo importante es salir ganando. Para nuestro proyecto vamos a escoger una plataforma de inversión. Al momento hay muchas plataformas que son gratis y son muy buenas. Mi plataforma de preferencia se llama Enmon Finance. ¿Por qué? Me gusta cómo proyecta la información, me gusta cómo proyecta los dividendos, me gusta cómo proyecta los cambios en el mercado. Y yo creo que es bastante user friendly. En esta plataforma vamos a crear un portafolio que va a estar compuesto de diferentes compañías, de diferentes sectores del mercado de acciones. Vamos a invertir a nuestro mayor potencial. En mi caso, yo creo que me siento cómodo invirtiendo 100 dólares a la semana, pero no necesariamente tienes que llegar ahí. Si tienes 5, 10 dólares que tú puedas invertir en stock market semanalmente, lo puedes hacer. Hay que mantener en mente que esto no es un hazte rico en un año o hazte rico en dos años. Esto es una inversión que crece a largo plazo. Esto es un dinero que obviamente no puede ser el dinero de la renta, no puede ser el dinero de la comida. Esto es un dinero que a lo mejor tú tienes un ahorrito guardado y de ese ahorro puedes sacar alguna parte y exponerlo a las ganancias del mercado. Y de esta manera vamos a ver cómo hacemos que nuestro dinero trabaje por nosotros. En mi próximo video vamos a estar abriendo la cuenta, vamos a comenzarla desde cero, vamos a coger las compañías y vamos a ver cómo diversificamos nuestra inversión para poco a poco crear un nuevo ingreso. Los quiero invitar a que hagan su propio research antes de involucrarse en este tipo de inversión porque toda inversión tiene su riesgo y tenemos que tener conocimiento en dónde estamos poniendo nuestro dinero. Nada de esto es asesoría financiera, recuerden que yo soy un ciudadano de clase trabajadora al igual que ustedes. No soy el experto en finanzas ni en inversiones pero sé lo suficiente como para alcanzar comodidad poniéndome dinero en este tipo de inversión. Hasta aquí este video de introducción, espero que tengan un lindo resto del día y espero que me acompañen en esta trayectoria de inversiones. Me gustaría saber si tienen algunas preguntas, si quieren hablar sobre algún tipo de inversión específico. Déjenme saber en los comentarios de qué les gustaría hablar, en qué les gustaría invertir. Yo me atrevo por ustedes si es que puedo y espero que juntos podamos hacer dinero. ¡Suscríbete al canal!